Te tengo un yeco, un regalo, un castilero, un liberón, no lloras, no lloras Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lava, lava, mágico, mi lube, 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 lube Chipi, chipi, chapa, chapa, lava, lava, mágico, mi lube, 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 lube Chipi, chipi, chapa, chapa, lava, lava, mágico, mi lube, 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 lube Chipi, chipi, chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, lube